Para mí el badminton es más que un deporte, es una manera de socializar y divertirse. Un juego. Un juego. Un juego divertido y estratégico. Para mí es un juego muy divertido, que se puede jugar entre amigos. Que conoces compañeros y todo bien. Un deporte parecido a tenis, que es muy divertido. Un deporte muy divertido, donde podés conocer amigos y ya de paso practicas. Un deporte único y súper divertido. Un deporte donde se tiene mucho la rapidez y la concentración.